Ya estamos de regreso y bien, hace un momento le platicaba y le decía que íbamos a hablar ampliamente sobre el tema del reclutamiento que se está dando en las escuelas ya en chavitos, en niños pequeños, en el crimen organizado, en la venta de drogas, ya no solo en el consumo sino también en la distribución. Y nos da mucho gusto y quisimos invitar a Lynn Barbosa, ella es psicóloga infantil y también es experta en terapia familiar. Lynn, bienvenida, es mucho gusto que nos acompañes, qué bueno que estás aquí. Y bueno, esta situación es verdadera, no es como para nada más dejarla pasar y preocuparnos un ratito, es para ponerle una atención puntual, son, decía, focos rojos que se encienden de una manera muy brillante para nosotros como sociedad y desde el punto de vista de la psicología, qué podemos hacer, cómo podemos trabajar con los niños, el sistema educativo, los padres de familia, los tíos, abuelitos, primos, qué podemos hacer porque es una responsabilidad total y completamente compartida. Claro, en conjunto. Es muy importante tener la cuestión de trabajo en equipo, no se queda nada más en casa esta parte, como bien lo mencionas. Las escuelas tienen una participación, los padres tienen una, pero sobre todo en este sentido es en casa donde los niños van a aprender qué necesidad tengo de pertenecer a un sistema. Aproximadamente lo que estábamos viendo es que de cuarto a sexto año es cuando se está invitando a los niños a que ahora sean distribuidores. En este rango de edad estamos hablando que los niños tienen entre 9 y 11 años aproximadamente. Lo que sucede en esta etapa es que los niños están en una búsqueda de una identidad y la familia va a ser un elemento indispensable para proporcionarle ese respaldo de identidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero, validar lo que el niño está sintiendo, validar lo que el niño está diciendo, si comparte alguna situación en casa en lugar de burlarnos de él, darle como un sentido de acompañamiento en este proceso. Eso va a ser indispensable. Cuidar mucho también qué es lo que se habla y qué es lo que se ve en casa. De pronto actualmente existe una tendencia a enaltecer las cuestiones de narcocorridos, las series televisivas, películas, programas, digamos que cada vez van en aumento las cuestiones de violencia. Y ya estamos muy normalizados a este asunto. Por lo tanto es necesario que en casa también tengamos un control en cuanto a lo que los niños están viendo y lo que los niños están escuchando para disminuir los factores de riesgo. Porque si en mi casa eso es algo normal, cuando llegue a la escuela y alguien me invite a tener este tipo de actividad, pues voy a darle como congruencia a lo que está sucediendo. Así es. Aline, de repente escuchamos a padres de familia o a maestros decir, dudo mucho que este niño vaya a tener un problema porque es muy inteligente, porque es muy vivo. Y de repente le dejamos de prestar atención porque suponemos que su capacidad para aprender o para retener es mayor, pero de repente también cuando son demasiado inteligentes o demasiado vivos, corren también un riesgo muy grande. Sí, mira, pasa sobre todo ahorita esta parte. Los niños cuando tienen aproximadamente entre 9 y 11 años buscan el adquirir un éxito, el adquirir un logro. El cerebro está procesando ya el hecho de hay una recompensa en cuanto a lo que yo estoy haciendo. Por lo tanto, si el niño tiene esta capacidad como de decir, si yo hago eso voy a tener una recompensa y a veces es económica, a veces es incluso socialmente como aprobado y aplaudido, no es el que todos les temen. Realmente estamos empoderando las conductas de violencia y de intimidación. Entonces, el niño hábil en este sentido va a buscar tener el reconocimiento. Así es que hasta incluso pudiera considerarse el de mayor riesgo. No necesariamente por ser astuto en la escuela o tener estrategias para resolver conflictos, está siendo descartado de la lista de riesgos. ¿Cómo detectarlo? Aparte de las obvias razones, obviamente las que vemos visiblemente son, pues van a tener dinero, van a tener cuestiones materiales que es imposible que los padres se los den. Aparte de estas que son obvias, ¿qué otras conductas podemos detectar nosotros en niños que pudieran estar siendo influenciados por las drogas o por los vendedores de drogas? Primero, hay alteración en los hábitos alimenticios. De pronto los niños manifiestan y la mayoría de las personas manifestamos nuestros conflictos emocionales a través del alimento. Entonces, los niños comienzan a comer con mayor frecuencia o alejarse. Si vemos una alteración en este sentido, hay que prestar atención. Entonces, sería en la alimentación, en hábitos de sueño también. También cuando alguien ya no puede dormir, puede estar bajo la influencia de alguna sustancia química o los mismos niveles de ansiedad en función de que yo sé que estoy haciendo algo que implica un riesgo, va a afectar mi cuerpo y no me va a permitir dormir. Esos dos elementos hay que tomarlos en consideración. El establecer ahora discursos o tomar, digamos, un diálogo en donde estoy dándole más validez a las cuestiones materiales, más validez a las cuestiones de sentido de pertenencia, más que a las cuestiones de esencia. Eso sería importante. ¿Qué hay que cuidar como papás? Monitorear las redes sociales. Los niños no deben de tener acceso a una red social aproximadamente hasta los 13 años. Muchos de los agresores hacen el contacto a través de Facebook, por ejemplo, y hay que cuidar ese elemento, supervisarlo siempre. También la cuestión de la parte económica. Si yo sé que le doy cierta cantidad de dinero a la semana, ¿por qué ahora tiene otros objetos? Y también considerar que muchas personas están reclutando a los niños a través del alimento. Les están dando brownies a la salida de la escuela y es como un regalito, un chocolate. Y entonces el niño es como, ¡ay, gracias! Y es algo atractivo y es rico. Y además estamos formulando ya la dependencia química, porque dentro del brownie, dentro del chocolate, viene algún tipo de sustancia, alguna droga. ¿Una droga? ¿En serio? Entonces genera la adicción y en el momento en el que tenemos que, digamos, hacerla limpia o ya no quiero consumirlo, mi cuerpo ya me lo está pidiendo. Entonces enseñarle a los niños que no hay que aceptar cosas de extraños, y yo sé que lo podemos mencionar una y otra y otra vez, pero ¿qué está ofreciendo ese sujeto que no conozco, que a lo mejor me está haciendo falta en casa? Claro. Que además de esto, Aline, el comportamiento del niño, es decir, se altera en términos, como lo comentabas, del alimento, del sueño y demás, pero es irritable, es decir, es distinto, porque de repente la irritabilidad de los menores puede ser a causa de muchísimos factores, tú lo conoces mejor que yo, que es la situación familiar, puede ser algún divorcio, alguna situación de esta naturaleza, pero leía justamente que cuando hay este contacto con personas que los presionan a hacer tal o cual cosa, son niños más irritables. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, mira, efectivamente, hay una modificación de la conducta en cuanto a la agresividad, porque digamos que el acercamiento que se da es a través de una forma violenta, si no haces esto, va a suceder esto, hay una amenaza en un porcentaje de los casos, pero si se diera de forma positiva, por así decirlo, a través de la seducción de un dulce, a través del comprarte, mira, si tú haces esto, yo te voy a dar esto u otro, no necesariamente tiene que haber agresividad, incluso puede haber pasividad. Digamos que lo que vamos a tomar en consideración son los polos opuestos. Va a influir mucho en la manera en la que se esté dando el acercamiento. Los padres conocen muy bien a sus hijos. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué ven? Y el tiempo que compartimos con ellos nos va a dar muchos elementos de qué está modificándose en la personalidad del niño. ¿En qué edad los niños están conscientes al INDE que están cometiendo un delito o tienen conciencia de lo que es un delito, independientemente de lo que vean en las películas y en las series y en los medios? El asunto es, ¿están conscientes ellos a esa edad de cuarto a sexto de primaria de lo que es un delito, de lo que es una conducta antisocial, de lo que significa la consecuencia de hacer tal acto? Es decir, ¿verdaderamente están conscientes de ello? Mira, nuestro cerebro a partir de los ocho años lo puede procesar que hay una consecuencia de algo que no se debe. Sin embargo, también viene la parte fantasiosa, en donde a mí no me va a pasar. Entonces, ahí tenemos esta confrontación. Sí hay un proceso cognitivo de decir, hay una consecuencia, sin embargo, está la fantasía de decir, a mí no me va a pasar, o esto no va a suceder conmigo y mis personas queridas. Entonces, realmente, para que el niño tenga una introyección de lo que está sucediendo, debe estar en la etapa de la adolescencia. En este punto todavía trabajamos con niveles madurativos muy pobres. Por eso, el acompañamiento por parte de las escuelas, creando programas preventivos en donde se validen las emociones de los niños, porque esa parte es indispensable, en donde el autoestima, el autoconocimiento y sobre todo las redes de apoyo, que el menor sienta que hay una persona a la cual yo puedo recurrir, si tengo una duda, por más simple que sea, una persona a la cual me puedo respaldar. Eso es lo que va a dar una protección realmente ante estas situaciones. Alin, quiero agradecerte que nos hayas acompañado, platicar sobre este tema, un tema que seguramente nos va a dar mucho que hablar en el futuro. Esperemos que pronto se frenen estas situaciones, pero bueno, en caso de que no suceda, sí te vamos a estar molestando para que nos sigas platicando de estos asuntos. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Vamos a hacer una pausa, no se vaya, regresamos con más. Ya vienen los deportes.